A continuación, la estadounidense Alexis Ruiz va en búsqueda de su primer triunfo en su temporada debut. Mike Slosher es gran favorito para llevarse otro oro y dos de los mejores de Europa medirán sus fuerzas. La última vez en Antalya, el drama se apoderó de las finales cuando James Lust, de los Estados Unidos, y la sudafricana Daniel Wenzel dominaron el podio. Estamos desde la cuarta parada de la Copa Mundo Hyundai de tiro con arco 2019 en Berlín. La mayoría de los cupos para la final en septiembre han sido asignados, pero aún hay medallas de oro en juego aquí en la capital alemana en este sábado de compuesto. La estadounidense Alexis Ruiz ha tenido una impresionante temporada debut con medallas de bronce en Medellín y Shanghái, y de plata en Antalya. Alexis ya tiene su lugar asegurado en la final de la Copa Mundo en Moscú, así como su oponente, la francesa Sophie Doudemont. Interesante partido y una gran diferencia de edad. Comenzó Sophie con un 9, 45 años tiene Sophie Doudemont. Y en todo el centro la novata Alexis Ruiz con 19 años de edad. Se nota a simple vista la diferencia de edad. Vamos por la segunda flecha. Y mejora su disparo ajustando la mira para el segundo lanzamiento. Sophie Doudemont se lleva un 10. Ahora Alexis Ruiz que repite en el 10. Por algo ya está clasificada a la gran final. Tremenda oponente tiene Sophie Doudemont. Lanza también un 10. Pero como está lanzando el día de hoy Alexis Ruiz, puede llevarse otro 10. Y llevarse los primeros puntos. Y así es. Tres flechas perfectas. 30 puntos para irse por encima en el marcador en este partido y en este encuentro. Bueno, la diferencia de edad hace también que tenemos que hablar de Sophie Doudemont que está ahí lanzando en estos momentos sobre el tiempo. Lanzan 10. Con 45 años es una de las arqueras más reconocidas a nivel mundial. Fue medallista olímpica en el 2008 por equipos. Ahora el turno es para Alexis Ruiz. Al 10. Y es momento de Sophie Doudemont. Dispara y se le va al 9. Empieza a darle más ventajas a Alexis que anda lanzando muy bien el día de hoy. Lanza un 9. Se ve que el viento empieza a afectarlas. Queda para revisión esa flecha de Alexis Ruiz. Y lanza muy bien esa tercera flecha de esta ronda con un 10. Termina Alexis Ruiz esta ronda. ¡Oh, impresionante! No fue un buen disparo. Se le va al 8. Incluso, increíblemente, cuando tenía la ventaja, queda con 57 puntos y empieza a estar por debajo de Sophie Doudemont. Están revisando los puntos. Vamos a ver que se están confirmando los resultados en estos momentos. Vemos como los jueces están haciendo su labor. Se confirma el resultado de esta segunda ronda de flechas y se igualan 58 puntos. Increíble, ¿no? Después de que tenía cómodamente una ventaja la norteamericana. Comienza Sophie Doudemont. Esta tercera ronda con un 10. Vamos a ver cómo responde la novata Alexis Ruiz. Muy buen comienzo también con otro 10. Siguen igualadas. Dispara la ganadora de la parada del 2018 acá en Berlín. Hace un año se llevaba el triunfo. El tiempo en su contra. La presión la siente y se le va por encima. Casi con un segundo nada más para soltar la flecha. Lanza un 7. Vuelve a darle ventaja a Alexis Ruiz. Así que si se recompone en su lanzamiento, va a llevarse la ventaja. Como lo hace con ese 9. Y queda por encima 2 puntos. Sophie Doudemont. Parece que el viento les está moviendo el arco. Vemos ahí cómo se mueve un poco el arco. La flecha se le va arriba. Y saca un 9. No quedó contenta con ese último disparo. Sophie Doudemont, obviamente. Ahora queda 84.77. Con ese 9. Mantiene ahora su posición arriba del puntaje con 86 puntos. Alexis Ruiz. Vemos ese disparo desafortunado. De 7 puntos. Y cómo Alexis recupera otra vez el mando en el partido. La francesa arranca esta ronda con un 9. Sophie Doudemont. Es muy poca la ventaja. Y con un 10. Empieza a aumentar la diferencia entre ellas dos. Alexis Ruiz. Hace que se le compliquen las cosas a la francesa. Y con un 10. Buen lanzamiento. Un 10. Para Sophie Doudemont. Buen lanzamiento. Un 9. Sigue teniendo ventajas. A pesar de que esa última flecha no fue tan buena. La francesa lanza un 9. Vamos a ver entonces. Porque es muy fácil que Alexis Ruiz mantenga la diferencia. Y así lo hace con un 9. 114 a 112. Sigue dominando el partido Alexis Ruiz. Con ese error que tuvo Sophie Doudemont. En esa anterior flecha que mandó al 7. Descansan. Vemos las indicaciones de sus entrenadores. Y vamos a ver esta ronda. Que sigue entregando la ventaja Alexis Ruiz. Acá vamos. Arranca Sophie Doudemont. Dispara y va al 10. Se toma su tiempo. Y esta vez sí sirve que esté un poco más tranquila en esas primeras flechas. Tremendo disparo de Alexis Ruiz. Se va justo a la X en el amarillo. Otro 10 para este partido. Se mantiene la diferencia. Concentradísima. Ahí está. Dispara. Se va muy abajo. Otra vez al 8. No ha tenido hoy continuidad en los disparos. Cosa que sí hace Alexis Ruiz. Y ahí aumenta la diferencia ya a 4 puntos. Se pone muy difícil para Sophie Doudemont. Alexis Ruiz simplemente tiene que continuar en la racha del 10. Mantenerse. Y Sophie no dejarse presionar. Lo hace muy bien. Miren. Lanza 10 para terminar. Solo con un 7. Alexis Ruiz sabe que es la ganadora. Y lanza un 8. Lanza un 8. Y se lleva la ventaja en este partido por lo mínimo. Es la ganadora Alexis Ruiz. Increíble. Sabía ella que necesitaba 3 buenas flechas para el oro. Ha tenido un buen desempeño durante este año. En cada una de las paradas al menos se ha llevado una medalla. Alexis Ruiz se clasifica para la final en Moscú como ganadora de una etapa. Al igual que Sara López de Colombia. Daniel Wenzel de Sudáfrica y Sochaiwon de Corea. Sophie Doudemont de Francia. Toya Ellison de Eslovenia. Y Tanya Jensen de Dinamarca. Lo harán también por puntos. En la final femenina por equipos, Reino Unido se enfrentó a Turquía. Fue el segundo partido consecutivo de medalla para las inglesas. Quienes se habían asegurado el bronce en Antalya. Las británicas encontraron su ritmo a medida que la primera ronda avanzaba. Pero Turquía tuvo un comienzo fuerte y tomó una pequeña ventaja. Las británicas parecían más fuertes en la segunda ronda. Pero su última flecha las decepcionó. Turquía tomó un punto más de ventaja. Reino Unido no lograba dar en el centro de la diana con suficiente frecuencia como para remontar en la tercera ronda. Terminan con un 9 y un total de 166 puntos en esta tercera ronda. Turquía parecía hacerse aún más fuerte hacia el final del partido. Y tenían lo que parecía ser una ventaja inalcanzable. Fue un decepcionante final del partido para las británicas. Mientras que Turquía continuó de manera imperiosa su carrera por el título. Sabía lo que necesitaba y disparó un 10. ¡Un gran trabajo para las turcas! La final masculina por equipos vio a Francia y a Dinamarca, dos grandes equipos europeos, enfrentarse por el oro. Francia hizo una declaración de sus intenciones en la primera ronda tras dejar escapar tan solo un punto. Dinamarca no reaccionó. Los daneses fueron inconsistentes en la segunda ronda y permitieron que los franceses extendieran su ventaja general. Los daneses necesitaban un gran puntaje para ejercer presión sobre sus oponentes en la tercera ronda. 3-10 para Dinamarca, que presiona a los franceses justo cuando más lo necesitan. Francia respondió bien y a Dinamarca no le alcanzó. Los daneses se quedaron a tan solo un punto del título y vieron cómo los franceses hicieron lo necesario para el oro. Reino Unido busca el oro por equipos mixtos. ¿Y podrá el turco Efren Kajoran convertirse en la sorpresa de la final masculina? Fue difícil predecir al ganador de la final por equipos mixtos. Reino Unido y Eslovenia estaban separados por tan solo dos posiciones en el ranking mundial. El partido por la medalla de oro iba a necesitar una actuación especial. Fueron los eslovenos quienes tomaron el frente tras perder tan solo un punto en la primera ronda. La segunda ronda fue a favor de los británicos. Luego de que Ella Gibson y James Mason dispararan 2-10, Eslovenia tiró dos nueves. Gran Bretaña tiene un punto de ventaja en este partido. La presión estaba sobre Eslovenia. Toya Ellison y Stasmodic respondieron. Y Toya dispara esa flecha en todo el centro de la diana. Pero los británicos dijeron, todo lo que ustedes hagan nosotros podemos hacerlo mucho mejor. ¡Y lo consigue! ¡Fantástica respuesta de Eli James! Eslovenia demostró estar en gran forma y cerró con un puntaje perfecto de 40 puntos. Gran Bretaña se negó a ceder bajo presión. ¡Cae en el nueve! ¡Un nueve era todo lo que necesitaban! ¡Gran Bretaña ha conseguido el oro por equipos mixtos de arco compuesto aquí en Berlín! Berlín es la parada número 54 de la Copa Mundo Hyundai de tiro con arco, que se realiza desde que el circuito se creó en el 2006. Tan solo tres arqueros han ido a 50 o más. ¡Gran Bretaña! ¡Gran Bretaña! ¡Si no ha salado en el principio! ¡No ha salido en la Copa Mundo! ¡Gran Bretaña! ¡Pero! ¡Aquí se sucedió en la Copa Mundo! ¡Exitido en la Copa Mundo! ¡Jage en la Copa Mundo! ¡Va! ¡Aquí se rodeó en el flush del show, y se lo rodeó en la Copa Mundo! ¡Si se rodeó en el Magistad de 3,2,4! ¿Qué año? No puedo recordar. ¿Qué año? No puedo recordar. Me, Peter Martin, we know so well this world. We know very well each other. There are some times, some years, some seasons that I saw much more of them than my brother that lives too far over me. So that's strange sometimes. It's bizarre. Because at first when I shot the World Cup Final it was still on 70 metres. Then it changed to a set system, a hit-miss system and now to 50 metres. But the level is still rising and rising. I remind only a few pros. Now you can see in another country you can find some pros. So I think that the difference is a lot. Being the newbie then when it all started, going in there, oh I wanted to win, wanted to do all of it, wanted to be on top all the time. Still wanted to win, still want to compete at the highest level but maybe on a little bit more laid-back path. When you're starting archery on this circuit and being in the World Cups, you're happy that you're there and you're just living the moment. But in the meantime you're getting older the more important those medals become for yourself, for your personally and that's making it harder as well. So these days I'm trying to just maintain my focus and be as positive as I can and just making the memories again. Well I'm going to fight for my spot as long as I can. I like being out here, I haven't done anything else so that's what I know of and I keep coming back as much as I can. As I suggest to the new archers, every time you take your ball, it's a... it's a moment. It's a different day. So breathe your moment, stay on the shooting line and shoot with a lot of competition. You can understand which kind of position you can take in this world and maybe you can do better. The former star Black player for the gold medal had a pleasure. The gold medal Mike Slosher number one in the world will be facing the Turkish Evren Kashiran number 11 They knew they had a final of the World Cup in the World Cup in the World Cup in the World Cup so with a little less pressure would it affect this result? We have a... Mr. Perfect Mike Slosher Quien dispara primero en este partido por el oro Comienza perfecto con un 10 Efren Kajoran observa Y es un gran comienzo para el holandés Pero también es un gran comienzo para él Sabemos que Mike a veces sufre mucho al final de los partidos Así que seguro va a querer sacar una buena ventaja desde el comienzo Y comienza con esas dos flechas 19 puntos Vamos a ver Efren Kajoran Cómo responde Y también lanza un 9 19 puntos En este partido Se le fue muy abajo Es costumbre que veamos dos flechas tan bajas En los partidos de Mike Slosher Y lo hace muy bien El turco llevándose la ventaja En esta primera ronda de flechas Segunda ronda Comienza Mike Slosher Lanza un 10 Y lanza un 10 Muy bien El turco Efren Kajoran Poniendo dificultades Al ya conocido y experto Mike Slosher Tremendo lanzamiento Justo en el mismo punto El tiro anterior Justo donde había dado en la diana Se le mueve un poco el arco Justo en el momento de lanzar la flecha Y empieza a ceder puntos El turco Ya queda solo un punto Mike Slosher Que lanza un 10 Esperando que vuelva a ceder un punto Efren Kajoran Para igualar el partido Y saca un 10 Queda este partido por el momento 58-57 Muy cerca Mike Slosher De su competidor Comienza Mike Slosher Y lanza un 10 Ahí va Efren Kajoran Y lanza un 10 Pero estaba ajustado Justo en la línea Se le movía un poco el centro Sigue manteniendo un punto de ventaja Mike Slosher Otro 10 Tremendo lanzamiento Se le ve más tranquilo A Mike Slosher La presión es para El turco Para no dejarse alcanzar Dispara Y ahí está Se dio un punto Ese igual al partido Veamos allá al fondo A Sara López Saludando La colombiana Una ronda perfecta Para Max Slosher Y necesita un 10 Kajoran Para que se mantenga la igualdad Y así lo hace Le dice seguramente A su entrenador Que mire como le va de bien La presión No se le podía ir a esa flecha Igualados en esta cuarta ronda Se le movía un poco el arco Creía a Mike Slosher Que se le iba la flecha Para otro lado Y no Saca un 10 Ahora Otro y conocido Y conocido Mike Slosher De Holanda Otro 10 Otra flecha exactamente igual A una flecha anterior Lleva tres puntajes perfectos El holandés Y falla Efraín Kajoran Y queda un punto por debajo En ese marcador El viento parece que los está afectando Y vemos como La ventaja que ha conseguido Hace un rato Ya hace que esté por debajo Las dificultades En el momento de lanzar esa flecha Vemos como se le iba muy arriba Arranca El turco Regresa al 10 Y vemos más tranquilo A Mike Slosher Que se veía un poco incómodo Con su disparador Pero Fue al 10 Mantiene La diferencia de un punto Efraín Kajoran Cede otro punto Porque Mike Slosher Ya Afinó El 10 Y sigue lanzando En el centro de la diana Otra X Y ya aumenta Otro punto más de diferencia Lanza un 10 Recupera otra vez el 10 Efraín Kajoran Con 9 Gana con un 8 Empata No puede ser No puede ser Un 8 Se iguala el puntaje Lo lamenta Mike Slosher Se lamenta Tenía el partido En sus manos Y como se le va El viento Lo afecta Se revisa esa flecha Vamos a ver Un 8 Se confirma el 8 Escuchamos cuando lo confirman Y eso hace que se empate el partido Vemos Como la juez indica Que están iguales Y que hay que desempatar Este partido Se va a decidir En un desempate En un desempate Vamos a ver Tuvo la oportunidad De llevarse el partido Vemos como se lamenta Ahí nuevamente Mike Slosher Y veamos el desempate Se le va Muy arriba Se apresuró tal vez un poco Y se le va el 9 Y lanza en el 10 Erwin Kajiran Se lleva el título Acá en Berlín Abraza su entrenador Solo un punto Tuve el partido Mike Slosher Pero se lo lleva El turco Sorprendente victoria Para el turco Efren Kajiran Quien oficialmente Se clasifica para la final En Moscú Como ganador De una etapa Junto a Mike Slosher Y los estadounidenses Brendan Galantin Y James Lost Ya sabemos Cuál será la alineación Del compuesto Para la final en Moscú En Medellín Mike Slosher Y Sara López Se llevaron el oro En Shanghai Brandon Galantin Y Xochai Wan Reservaron sus lugares En Antalya Fueron James Lost Y Daniel Wenzel Quienes encabezaron El podium Y aquí en Berlín Recién vimos Las victorias De Efren Kajiran Y Alexis Ruiz Daniel Muñoz Josef Posanovsky Sergio Pagni Toya Ellison Tanya Jansen Y Sophie Dudemont Se les unirán Tras clasificarse por puntos Nos vemos en septiembre Próximo Para el gran cierre De la temporada La final de la Copa Mundo Hyundai De tiro con arco 2019 En Moscú Rusia Rusia